¿Una abogada que cree en Dios? Ay, es muy difícil, no te imaginas. Y más, mira que más por las cosas que me enseñan en la universidad, como filosofía, como acá nada de Dios, acá nada de Dios. Dios me lo deja en su casa, acá vamos a hablar de leyes y todo lo que está escrito y no sé qué. Y una vez a un compañero le dijeron eso, así, tal cual. Pero siempre hay ese debate, porque es muy importante en la carrera el paralelo que hay entre moral y derecho, ¿no? Entonces, pues en la moral, claramente está, pues la moral como es, es interna. Está la religión y está todo lo que uno cree y pues así, de acuerdo a eso uno actúa. Entonces cuando uno actúa sale al foro externo y es cuando se encuentra con el derecho. Entonces todo ahí tiene su relación. ¿Sí? Pero es difícil, es difícil porque a mí me enseñan en la universidad y en la otra que estuve también a no creer. Estudio Derecho. Laura Veránica Rincón Castillo. Bueno, el evento astronómico lo conocí más o menos en el 2014. Tenía 14 años. Mi hermana fue la que me empezó a contar por poquito el evento, lo que ella iba aprendiendo, porque ella estaba asistiendo a un grupo de oración y ella lo que aprendía me lo llegaba a contar a la casa. Entonces, bueno, yo iba construyendo, iba construyendo, pero lo veía muy lejano. Aparte estaba muy pequeña y decía como, o sea, como no sé, como que, bueno, me está contando algo chévere, que sí es interesante, pero pues lo veo muy lejos. Otra parte fue cuando dije como, ya conozco la mayoría del evento y de los sucesos que ha mostrado el Señor, pero no creo que eso vaya a pasar. Ya vivía acá en Bogotá y ya decía como, no creo que eso vaya a pasar, por cosas de la ciencia, de cosas que aprendía en la universidad, demás. Ya tenía muchas dudas y decía no. Ahora, es como la, bueno, esta ya es la última fase, donde veo que hay unos mensajes que, hay unas cosas que ya sean, que el Señor los había mostrado que se están dando. Ya no tengo dudas, ya tengo la certeza de que va a pasar, tengo la certeza de que algunas cosas que vi están pasando y no tengo dudas. Ya no tengo ninguna duda. La certeza sale por los mensajes, primero. La certeza sale porque hay muchas cosas que lo dicen, la Biblia lo dice, muchos grupos de oración también lo dicen. Sé que es necesario, o sea, sé que no tiene como, o sea, tiene sentido todo lo que pasa, tiene su orden y me parece que es justo. Bien, y hablando de justicia, ahora sí lo que te iba a decir. Y es cuando yo, bueno, nunca llegué tan joven como tú, pero cuando yo era joven y me enteré del tema. Pero además yo fui, yo fui peor. Yo como que dije, pero ¿por qué no voy a poder vivir? O sea, eso me pareció injusto, pero ¿por qué? ¿No sentiste algo así? Sí, claro, yo decía, pero ¿por qué me va a pasar eso? O sea, ¿por qué? Si también es esta versión de que uno tiene que vivir su vida, disfrutar, que ser joven, que hacer lo que se le dé, porque eso enseña a centrar la vida en el hombre y no en Dios. Entonces, ayer he escuchado unas canciones como, vive tu vida como quieras, como quieras, haz lo que quieras, igual la vida es un camino a la muerte y ya, o sea, como si no tuviera más sentido. Y no, no, creo que sea así, pues igual estaba más pequeña y no fue como un cambio de un momento a otro, no. Estaba muy chiquita y todavía estoy muy chiquita, pero pues... Ahora tienes certeza. Sí, ahora tengo certeza, porque tengo fe y porque lo he conocido más en la misión. Bueno, yo pienso que es que ya estamos, o sea, que ya es suficiente, ya es suficiente de pecado. Digamos que es justo, porque él lo ha intentado de muchas maneras, él tiene acá personas, él tiene acá los sacerdotes, las personas que nos ayudan a convertirnos, y aún así hay mucho pecado. Entonces, si nosotros, de pronto también, eso de sentir un poquito de miedo con el evento, pues es necesario, porque así uno se convierte. Y digamos que el miedo no es tanto por lo que yo vaya a sufrir allá, cuando pasen todos los acontecimientos, sino el miedo es no alcanzarme a convertir, ¿si me entiendes? Entonces, así mismo, si las personas sienten como ese mismo miedo, se esforzarán un poquito por mejorar, por cambiar algunas de las cosas, por lo menos por investigar. Bueno, la verdad es que usted se volvió como una boca, entonces todo es pecado, nada se puede hacer, ¿cómo haces para vivir? Ay, sí. No, no, al principio yo decía, decía como, todo es pecado, y le decía a mi hermana como, todo es pecado, y ella me llevó a preparar la confesión con un librito, donde a uno le decían preguntas, que si has hecho esto, como demás, y yo decía, no, pero todo es pecado. Y, pero así me daba miedo, así aprendía que era pecado, y me daba miedo, digamos, trataba de no hacerlo, pero igual decía como, esto no puede ser pecado. Y, no, pues, es natural que tengamos pecados, digamos. Lo importante es que ya sé cuáles son los pecados, y ya sé que tengo que arrepentirme de eso, y que tengo que ir a confesarlos. La mayoría de las personas con las que yo comparto, no creen, siempre tienen dudas, me dicen que yo soy pac abuelita, me dicen que me encanta ir a misa, que no sé qué, bueno, a mí me molestan, o que hago por hacer el rosario y demás. Y lo que intento es llegar de a poquito en poquito, de a muy poquito, o sea, digo, ¿cómo vamos a misa? Si no quieres, bueno. Entonces, vamos mañana, o vamos la otra semana, un día entre semana, así. Pero yo pienso que como yo tuve mi proceso, también todas las personas tienen un proceso, y, pues, en la juventud es generalmente muy lento, digamos, porque uno tiene muchas dudas, y uno está atacado de cosas del mundo por todo el lado, ¿sí? La moda, la tecnología, la universidad, las fiestas y demás. Entonces, pues, uno como que ya sí está acostumbrado a no agendar a Dios, digamos, a no pensarlo todos los días, o no pensar como que esto me pasó gracias a Dios, o esto no pasó, bueno, gracias a Dios, Dios no lo quería para mí. Entonces, uno se acostumbra a qué fue la suerte y a qué fueron otras cosas. Bueno, pues, yo creo que los jóvenes no se acercan a Dios es por pereza y porque no están acostumbrados y porque no los educaron de su casa, no por miedo, no por miedo, digamos, que yo pregunto, yo eso pregunto, como que uno, o sea, como que si no van a misa un domingo, ¿por qué les da igual? Entonces, es porque ya están acostumbrados, ¿sí? Y también depende mucho de los papás y de la casa y, bueno, además. Yo pienso que es importantísimo, importantísimo todo lo que a uno le enseñan en la casa y con quién vivió, qué le decían, bueno, el proceso. Digamos, sí, yo ya he tenido un proceso de cerca de cinco años y, pues, es difícil. Obviamente me falta mucho todavía. Han sido momentos que he estado como en el auge y vuelvo y bajo, y vuelvo y subo, y vuelvo y bajo, y vuelvo y subo, ya te lo había dicho. Y, pues, es gracia, siempre han estado personas que me hacen volver a Dios, ¿sí? Yo le pido siempre a Dios y especialmente al Espíritu Santo que me ilumine para saberles llegar a las personas, como para no decirles todo de una vez y que digan como, ¿cómo estás loca? Bueno, sí, y ya. No, sino que me pongan cuidado, de pronto me vuelvan a hacer una pregunta y yo les diga como, bueno, no sé, pero podemos verlo de esta manera, digamos. Tampoco sé muchas cosas, pero si no sé, entonces le pongo como, lo oriento como a que, como que, bueno, como a ponerle sentido común. O sea, digamos, es de a poquito, de a poquito, de algunas cosas, especialmente me baso en los mensajes. Ven y, pero hay esperanza al final del camino, es decir, después de este ento astronómico, ¿qué viene, hombre? Dicho, ¿qué es lo que nos viene? O sea, se murió todo el mundo y se acabó esta vaina. Tienes la esperanza, claro, por eso uno sigue vivo, por eso uno sigue intentando conocer a Dios, intentando estar con personas que le enseñen y tener la esperanza de cambiar, digamos, en las pequeñas cosas que uno hace día a día, ¿sí me entiendes? Dejar de pensar tanto en uno. Bueno, no sé, son muchas cosas que uno hace mal todos los días. Entonces, de pronto cambiando eso, uno tiene la esperanza, pero la esperanza como la tenemos es conociendo y aprendiendo. ¿Sí?